Mi acuerdo de aquellos besos inespertos De la impaciencia de los dos por el amor sin conocerlo Y vuelvo atrás en el tiempo buscándote Aquí es donde te encuentro soñándote He escrito mil veces con sal tu nombre en la arena del mar Si alguna vez te vuelvo a ver No puedo dejar de pensar si ahora después de madurar Quizás tal vez nos fuera bien Nunca se olvida ese primer amor Mi vida Pasaron años bueno pero ¿y qué? Yo te quiero todavía Y si me britan un deseo te diría Volver a mi vida que te acababa prohibida Recuerdo aquel momento de deseo Esa primera vez que ves que el corazón no va tan lento Y luego rocé tu cuerpo con timidez Quedaban tantas cosas por aprender He escrito mil veces con sal tu nombre en la arena del mar Si alguna vez te vuelvo a ver No puedo dejar de pensar si ahora después de madurar Quizás tal vez nos fuera bien Nunca se olvida ese primer amor Mi vida Mi vida Pasaron años bueno pero ¿y qué? Yo te quiero todavía Y si me britan un deseo te diría Y si me britan un deseo te diría Volver a mi vida que te he hecho toda prohibida Siempre guardar Siempre guardé tus besos dentro de mi corazón Cariño Y es que ese primer amor nunca se olvida Nunca se olvida ese primer amor Mi vida Pasaron años bueno pero ¿y qué? Yo te quiero todavía Y si me britan un deseo te diría Volver a mi vida que te he hecho toda prohibida